¡Qué buena entrevista esa a Fultepec! ¡Qué gran entrevista! Mi querido Coque, ¿cuántos discos llevas? Este... Vendidos, cuatro. ¿Y grabados? Y grabados, treinta años. ¿Te acuerdas del día que fuiste al programa? Oye, ese que ha leído tan padre. Es un anécdota padrillo. ¿Cómo estás? Todo tu equipo, que preciosa. No lo dejaban anunciarse en los programas. Y además en ninguna estación. Lo quitaron de las radios, de las estaciones. Yo le dije, vente, hombre. Es que hicimos un disco que se llamaba Las Canciones, que no me enseñó mi papá. Ajá, que están muy padres. Y son éxitos de los cuarentas, sesentas, ochentas de canciones de doble sentido, que son muy populares, pero la gente no sabía dónde comprarlas. Se pasaban de familia en familia. ¿Te acuerdas de todo? Sí, claro. Desde el cubanito hasta el perro cabrón. Puras cosas así. Ajá, pero padres. No, pues es parte de la cultura popular. Adela, échame la mano. Dije, hombre, vente. Y entonces cantó ella. Hizo su debut cantando. La sanmarqueña, ¿te acuerdas? Claro. Entonces le pasé una hoja con los versos. Pero olvídate el tiempo y el ritmo, porque ella empezaba a hablar y se moría de risa. Es que nunca te lo he dicho. Vamos a la otra. Y al otro día me hablan de la compañía de discos. Me dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Nos están pidiendo de todos lados que manden los discos, porque gracias a ella llegamos al disco de oro. Estuvo padre. Pero muchas quejas que por qué no salían el disco cantando. Sí, es que también. ¿De dónde estaban las risas? ¿De dónde estaban? Ay, señora. Esa rica grande. Ay, señora. Este disco es el nuevo que se llama Azulejos 3. ¿Dónde está quien lo tiene? ¿Qué pasó? Lo venden en... Fíjate que ya no hay discos en... Se perdieron los discos físicos. Sí. Pero me dieron chance el Universal de seguir con esta tradición de hacer uno por año con el video. Eso está padre, ¿no? No nada más en plataforma. Yo creo que tener el disco es una cosa bien. Y estamos muy agradecidos, ¿no? Porque entramos muy bien con este disco. Y es un disco con 14 canciones. Son para compartirla con la familia de los... Ya ves que a las señoras les da por jugar las cartitas. La canasta. Les gusta el pedicure, pero a sol. Así que agarra la fiesta. Y este es un disco que te acompaña durante una hora y media con el video y estamos muy contentos. Ah, está padre. Fíjate, Adela, no es por presumir, pero cuando cae esto hay que darle gracias a Dios. Primer lugar nacional de ventas. Ya dijimos. Sí, sí, sí. Dos semanas, ¿no? Dos semanas. Porque hay una competencia muy dura. Exacto, es una locura. Yo te escuchaba hablar de los servicios de streaming, ¿no? Que qué difícil es ahora para los artistas competir con un disco completo y lograr vender un disco completo y no nada más sencillo. Es que ahora la música se ha vuelto una cosa, pues, efímera, ¿no? Y de sencillos que se terminan descartando al mes o a las... Y lo padre es que, fíjate, ahora los chavos, que me preguntabas por mi hijo Axel, se ponen a trabajar en la mañana con una canción. Al mediodía mandan a que les hagan el arreglo, si no los hacen ellos. Y en la noche ya los subieron. Claro. Nosotros pasamos hasta seis meses, o pasábamos, porque ya se cambió todo. Sí, claro. Entre que hablabas con la compañía, luego el productor, quién te iba a hacer los arreglos, luego quién le iba a hacer la portada, y que si salías bien y salías mal, retoquen el cachete, salí a la panza. Y seis meses, ¿no? Ahora en un par de días. Y realmente... La foto se la sacan ellos con su aire. Que está padre la inmediatez, pero yo creo que tener el disco siempre es bonito y abrirlo y ver. Es como el libro. No, es como el libro. Yo creo que se van a acabar. Yo creo que es un animal en la extinción. Pero los que todavía recuerdan, hay gente que compra todavía el vinil. Sí, claro. Regresó el vinil justo por el tema de los coleccionistas, porque al final tenías todo el tema en digital, y bueno, queda claro que en vinil jamás vamos a alcanzar ese nivel. No, no. Y ahora con los chavos no se puede competir, no se puede competir. Porque sale alguien y de repente son 30 millones de visitas en un... Sí, sí. Y ves otro que trae, por ejemplo, Bad Bully tiene más de mil millones de visitas, ¿no? Pero escuché que te gusta el reggaetón, Coque. Pues voy a hacer Fat Bully. Fat Bully. Es que te mandes, ¿no? Oye, a ver, échate un reggaetóncito. Mejor vamos a perrear, pero al rato. No, hice una canción con Axel, pero es una combinación. Ah, que está en este disco. No, en el anterior. Ah, ok. Yo creo que cada etapa es buena. Hay que respetar los géneros. Los géneros. No creo que sea prudente una persona de mi edad hacer estas locuras por querer quedar bien. Lo que pasa es que a veces la desesperación del artista de que no funcionan las cosas. Claro, y entonces me voy a poner a hacer esto que está funcionando y sigues sin funcionar. Todo lo contrario. Mi fuerte era el ballet, pero pues lo fuiste. Parecía la película. Pero te fuiste por la música. No, yo dije voy a parecer el de fantasía. Te fuiste por la música. Pero estoy contento, Adela. Qué felicidades al Coque, que eres un gran ser humano con un gran sentido del humor. Qué divertido es Coque. Uno de los programas de la saga que más he disfrutado. El del Coque con Carlos Cuevas. Qué barba. No lo reímos. Y se estuvo divertido. Sí, hay que hacer otro. Ya vamos a estrenar la nueva temporada con nuevas oficinas, nuevos estudios. Ese día hicimos tres horas. Tres horas. Y no nos pagaste nada. Oye, pero les va a... ¿Pero qué tal le chupamos? Exacto. ¿Quién se ha puesto más loco en tu programa? Vareos. Uy, muchos. Sí, sale mucho viral. Sí, muchos. Pero sé que les ganan el... Porque el chupe es el sacaplática. Sí. No, no siempre toman. Porque a veces dicen quiero agua y entonces... Eso no hay que creer. Con agua nos vamos. No le creas el que toma agua. A mí se me hace muy sospechoso el que no toma ni un tequila y talán. Pero sí creo que es peligroso el... No, pero tampoco creas que se emborrachan. Solo tú y Carlitos Cuevas. Solo tú y Carlitos Cuevas. No, hombre, se echarán un tequila o dos y ya. Fíjate, yo dejé de tomar seis años. Toda la primaria lo tomé. Sí, exacto, exacto. ¿Y luego qué pasó? Ya pasé a la secundaria. Oye, pues que ya se casa la I. ¿Qué responsabilidad es verdad? Pues ahora para él, el chavo que se casa con ella. Es muy buen muchacho. Bueno, yo creo que el amor tiene un momento de madurez para tomar la decisión. Tiene seis años de novios. Es una familia muy linda, tradicional. Eso lo que a mí me entusiasma mucho es verla. Que está dentro de una familia... Que la va a querer, ¿no? Exactamente. Es un cuate, es piloto, muy buena persona. Y además hay que trabajar el doble para pagar la boda. Pues sí. ¿Piloto de aviones? No, en la estufa. Muy bien, pues es de coches. O sea, ¿de alguna aerolínea o qué? Pues espero que sigan la misma porque ahorita están quebrando todas, ¿no? Cada rato les pasa. O que no le toque Santa Lucía, está bien lejos. Sí. Fíjate que estuvo en la que acaban de... ¿Qué hace ya tras Atlántico? Sí, no, es un muchacho muy, 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 muy trabajador, la verdad. Estamos muy contentos. Tiene muchas horas de vuelo. Eso sí. Y si se enoja mi hija, pues lo manda a volar. Pues sí, claro. Ay, qué simpáticos andamos hoy. Pero nos hace reír aparte. No, y yo también. Andamos de simple. Pero estoy contento por ella, todos los preparativos. Como padre es bien bonito casar a tu hija, ¿no? Sí. La verdad es bonito. Yo creo que sí. Porque yo la veo que está ella súper feliz y lo único que espera uno de los hijos es que les vaya bien. Que sean felices. Y estar con ellos siempre. Y estén sanos y les vaya bien. Porque no dejan de ser tus hijos porque se van o porque se casan. No, al contrario. Hay que cuidarlos. También padre. Sí, 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 sí. Oye, entonces este disco, ¿qué? Estoy contento porque... ¿Qué rol las trae o qué? Hice una combinación de canciones. Siempre estamos buscando canciones que sean muy exitosas para que el público cuando las escuche las pueda disfrutar. Trae de Juan Luis Guerra, de Napoleón, de, ¿cómo se llama? De diferentes compositores, de Joan Sebastián, del Buki, y entonces pones el disco, lo dejas correr y el protagonista eres tú, ¿no? El que canta. Claro. Para que puedas disfrutar durante una... Y cantas tú también, ¿no? Sí, pero a mí me gusta que la gente sea parte del repertorio. Tenemos la oportunidad de grabar covers, pues escoge los mejores, ¿no? Claro. Es como cuando vas a una tienda y te dicen, agarra lo que quieras. Sí, para lo mejor. Deja verlas. Excajera. Todo depende. Sí, pues sí. Todo depende. Pero eso es lo padre, Maca, porque es un público que sabe que lo que va a consumir es canciones conocidas. ¿De tu papá? ¿Hay alguna? Lo grabé ahora de mi papá. ¿Cómo está? Bien, fue su cumpleaños. ¿Cuándo? El 89. ¿Ocho o nueve? El 3 de marzo. ¡Guau! La semana pasada, sí. Oye, ¿y canta? Pues yo le dije que se dedicara a eso. No, pero ahorita hasta, o sea, canta de pronto, vocaliza. O sea, la voz de él, fíjate qué curioso, una persona que ha dedicado toda su vida a la música y al canto. Cuando tú le marcas por teléfono, el color de su voz te dice su estado de ánimo. Es curioso. Cuando le oyes su voz un poco opaca, es que está con algún dolor. Bajoneado. Sí, pero cuando oyes que está, ¿cómo está? Te va a regañar, entonces mejor le cuelgas. ¿Por qué un regaño con esa voz? No, no, no. Deidora. Qué voz, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. A ver, imítalo tantito. No, me va a regañar. Fíjate, Adela. Siempre lo imita. Que he trabajado. Mal, pero lo imita. Vas a ver. No, yo te quiero mucho. Fíjate que lo chistoso de mi jefe cuando trabajé con él, que trabajé muchos años, te dabas cuenta no solamente de lo que es subir un escenario y el respeto. Por ejemplo, la ropa. La ropa de él para salir a trabajar impecable. Smoking. Todo, todo impecable. Y entonces de repente le decíamos, el 15 minutos empieza el show o en una hora, él ya estaba vestido y con las manos así hacia abajo. Para que no se arrugara. Para que no se arrugara aquí. Y yo le preguntaba, oye, o sea, ¿por qué tanto prevenir o exagerar? Que el público se merece respeto. Tiene que verte siempre bien bañado, bien boleado y que huelas rico. Claro. Si cantas bien o cantas mal, ya no es problema tuyo. Pero que se vea al público que sales a dar lo mejor porque vienes con la ilusión de quedar bien. Sí. Y el color de voz. No, 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 no. Esa es una cosa. Es increíble. Increíble. Nada más sabía la primera frase y se oía. Otra cosa que aprendí o quiero aprender todavía de él, nunca se peleaba con los ingenieros de sonido. Ay, ¿qué? Porque luego ves a uno. Empezaba a cantar. Y le decía. Y empiezan a pegarle y. A pelearse y así. Empezaba. Y él sabía que los estaba oyendo bien. ¿Y qué decía? Y decía, lo van a arreglar. Para eso trabajan todos, ¿no? Claro. Entonces, veías correr gente, pero nunca veías que corrieran a nadie. Claro. Ni gritaba. Porque decía, el público se acostumbra al volumen o muy fuerte o al volumen muy bajo. Todo depende como tú. Entonces, tú dedícate a lo que vas y la gente que está alrededor tuyo trabajará para que se vea un mejor espectáculo. Sí. Qué maravilloso, la verdad. Esa entrevista también. ¿Te acuerdas qué padre? Qué gran programa. Sí. Vamos a hacerla, ¿no? Sí, cuando tú digas. Sí. ¿Cómo está de salud y cómo está? Está bien, Adela. ¿Sale? No, se queda en casa mucho tiempo, está en la casa. Está siempre leyendo, viendo alguna serie. Le gusta la música, seguir escuchando música. Pero no le gusta salir mucho. Lo de la pandemia, pues, contribuyó al miedo de salir. Pero creo que mi papá es un hombre muy inteligente al decir hasta aquí, por el respeto que sigue teniendo al público. La imagen de mi papá en el escenario seguirá intacta. Sí. Así lo vamos a recordar siempre. Porque yo recuerdo haber acompañado a algunos lugares a los homenajes de compañeros que en los momentos más trágicos los llevaban en una silla de ruedas. O el señor ya muy grande, hacerle el homenaje. Y lejos de ver al artista con esa ilusión, uno mismo te queda ese recuerdo. Yo creo que mi papá está muy bien. Lo ves, me tomé un par de fotos con él ahora que le llevé el disco y me escribían en las redes, pareces tú el papá de tu papá. Se ve mejor que su semblante. Perdón por la expresión, pero no es ofensiva. Es un viejo guapo. Sí, es un viejo guapo. Aún con su bata, o sea, la bata sigue combinando con la pijama. ¡Ay, qué maravilla! Es una belleza. Es una belleza. Su pijama de seda o de algodón. Ahora sí que lo he visto como se baña, pero... No, pero con su bata. Siempre elegante, bien rasurada. Esto es una maravilla. Y está animada y animoso. De repente, como todos, aquí no sentimos que ya no venían el caso, seguir peleando. Sí, claro. Fueron dos años horribles para la industria musical. Horrible. ¿No había nada? Para todos, pero para los músicos, para la gente del entretenimiento también. Y para los compañeros trovados. Fatal. Pero creo que el mejor regalo que tiene mi papá es el cariño del público. Todavía hay gente que yo le agradezco que siempre que me ven, me digan algo de mi papá, pero hay cosas bien divertidas. Me dicen, déjame tomarme una foto, aunque sea con usted. Aunque sea. Aunque sea. Eso es padre, ¿no? O yo, al que admiro, es a su papá, por eso compré el disco. Eso es... Eso es... Se agradece mucho, Adela. Sí. Yo creo que en algún momento de tu vida, pues, te conflictuaba. Pero ahora es una maravilla, ¿no? Tener un padre así, al que admiras, al que respetas, que te da mucho orgullo. Y él a ti también te respeta y te admira. Sí, ojalá. Fíjate que me invitaron a la polaca. Yo creo que tú supiste cómo hacer. ¿A dónde? Me invitaron a... ¿A hacer qué? A una diputación. Y entonces le fui a comentar a él. Le digo, oye, jefe, fíjate. Me está limitando para entrar a la política a una diputación. Y me dice, bastantes vergüenzas tenemos como artista. ¿Qué te gusta? Ahora le dio. Ahora le dio. Presta. Claro. Me encanta. O sea, más bien conocido. Lo que más me gusta es que vayas y le consultes, ¿no? Y que lo que te digas sea importante. Sí, claro. Claro. ¿Quién mejor te puede dar un consejo que tu papá? Sí. Porque además es directo, a solas. Eso también es un... Pero además, ¿quién te conoce mejor que tu papá? Pues la verdad. Sí. No. Yo no sé si te conozcan más, pero quien te quiere más es tus padres. Y te conocen. Entonces saben como por dónde. Uno sabe, ¿eh? Como padre uno sabe, la verdad. De qué van sus hijos, de qué cojean. No, la verdad. Y no importa la edad. Porque muchos pensamos que hay edades donde nos toca tomar nosotros el papel del papá. Y entonces pasas tú a tener la obligación de llevar las riendas de muchas cosas. La parte económica, la parte familiar. Entonces tú eres el que se acercan a pedir consejos. Sí. Pero tener a alguien quien te aconseje es un... Sí. Es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. ¿Tú has conocido personalmente a Marc Anthony? Sí. ¿Tú sabes que le pusieron Marco Antonio por tu papá? El papá era muy fan de mi papá. Muy fan. A mí me lo contó en la entrevista Marc Anthony. Y me dijo, mi nombre es Marco Antonio, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo cuando se supo esto, yo lo veía y se parece mucho a uno de mis hermanos. Yo dije... ¿Qué pasó? Ya chingué, soy cuñado de J-Lo. Sí se parece a Vicky, mi hermano. ¿Sí? Bueno, digo, coincidencia de la vida. Coincidencia. Nada más fuimos nueve. Qué bonita esa canción. Solo nueve. Wow. Nueve conocidos, nueve, mi papá dice. Ándale, conocidos. Pero mi papá y él se han cantado. ¿Con cuántas esposas? Dos nada más. Ok. Sí. O sea, ¿tú tienes cuántos hermanos enteros? Todos. Todos son mis hermanos porque eso también hay que agradecerle a mi papá. Los hermanos enseñó a querernos, a respetarlos y soy el más feliz de tener todo tipo de formas de ser. Mis hermanos son muy importantes en mi vida. Sí, los hermanos son muy importantes. Eso es una bendición. No hay ni medios ni enteros. No hay nada. Qué bueno. Son hermanos. Y eso también es un logro de tus papás. Y fíjate que en los últimos dos años de que vivió mi mamá pudimos juntarlos todos en una Navidad. Mi papá, su esposa, mi mamá, mis hermanos, que fue, ya sabrás, todos durrados, pero... Pero fueron. Pero fueron. Pero fueron. Pero fue una cosa que se logra a base de inteligencia, de madurez, donde hay que romper con esto de que no se puede porque es esto. Al contrario. ¿Y tu jefe vive solo ahorita? Luego te has casado con Jessica hace más de 40 años. Ah, es su misma esposa de 100. Y han sido una pareja muy sólida. Los 40 años, claro. Ella lo ha cuidado con un amor increíble. Ha estado con él. Ella, de verdad, yo creo que siempre juntos, ¿eh? Eso es padre. ¿Cómo? Muy padre. Bueno, tú llevas un buen rato con tu esposa también, ¿no? Ya ni me acuerdo. Sí, un buen ratote. 33 años. Dijo un amigo, si lo hubieras matado, yo hubiera salido. Imagínate. Oye, ¿vas a cantar? El 25. No, aquí ahorita. Ahorita no. No. Nada más estaba listo. No, este, lo que tengo es una invitación el 25 de marzo. Ok. Para el Lunario. Si me permites invitar a... Por favor, aquí a toda la banda. Este, y feliz. 25. De marzo. En el Lunario. Lunario. Es un lugar increíble. Qué increíble. Sí, ha sido macabre. El Lunario me encanta, es súper íntimo. Padre, sí. No, y aparte muy bonito, piso. Sí, acá de cumpleaños también, padrísimo, padrísimo. Están también de fiesta, porque acá de cumpleaños el Lunario. Ah, ¿sí? ¿Cuántos? No sé, hoy te checo el dato, pero sí, justo la... No muchos, no. Tiene un audio maravilloso. Es que está padrísimo. Por la madera también. Es muy íntimo el lugar. A mí me encanta ese lugar. Sí, son 800, 900 personas que hacen... Ay, yo pensé que menos, fíjate. Yo pensé que más, porque nunca me pagan lo que me toco. Es que se siente muy chiquito. No manches, porque trabajas mucho. Feliz a Dios. Tienes trabajo, la verdad. Sí, hay que darle gracias a Dios, pero hay que buscarlo, Jodela. No, yo... Nadie toca. Así que caigan, no. La edad siempre empieza a empujar y vienen siempre unos mejores, más talentosos. Así es. Y más baratos. Entonces, el artista tiene que ir siempre luchando para presentar algo nuevo, no confiarse de que porque te fue bien en algo, te va a ir bien. Sí, no. O sea, se acabó el show. ¿Que vendiste tu rancho? Sí. ¿Por qué? Pues porque me iba tan bien que tuve que vender. ¿Sí, por eso? Sí, lo vendí por eso. ¿En la pandemia o qué? Sí, estaba. Y además era mucho gasto ya. Es que ese es el asunto, ¿no? Y ranchero, ranchero, porque así como que no. Yo no veo, ¿no? No, pero mantenerlo. Parecía yo confitón con los sombreros. ¿Dónde estaba? En la delantito de Cuauhtémoc, en el de Pantla. Ah, ok. Miren, es que lugar tan bonito. ¿Y con caballos y todo lo tenías? No, los caballos se fueron, los tuve que indemnizar. Sí. Es que sí, que es caro mantenerlo. Es que es bien caro mantener algo así. Y cada mes había que pagar comida para todos. Para todos, sí. Sí, pero lo disfrutamos mucho, los chavos crecieron. Cuando eran chicos, claro. Sí. Ahora ya vamos al rancho. Ahora me da miedo prestarles el rancho, porque las fiestas estaban muy salvajas. Claro. ¿Quién les enseño? Yo creo que algún tío de Pantla. Marc Antony. Marc Antony. Marc Antony. 18 años de Lunario. 18 años ya. Ya es mayor de edad. Sí, es un gran lugar. Que antes era un lugar nada más este tipo cultural. Ajá. Y lo empezaron a abrir desde hace dos o tres años. Y ha sido un gran foro para todos nosotros. Tienes la misma promoción. Fíjate qué chistoso. Todos quisiéramos ir al auditorio. Claro. Que él no quiere calterar al auditorio. Pero si no hay arriba de seis mil gente, se ve vacío el auditorio. Sí, claro. Es un riesgo que vale la pena cuando hay una temporada larga de promoción y una o dos veces al año la presentación. En Lunario tienes la misma promoción a nivel mediático. Sí, claro. Que el mismo auditorio, ¿no? Oye, que estuviste con Rosy Arango y con el Cuevas, ¿no? Con Carlitos. Con Rosy no me ha tocado. Qué bonito canta. Ah, ¿no fuiste? ¿No estuviste tú? No. El Metropolitano era Carlos. Carlos, perdón. Sí, con mi compás. Que estuvo padrísimo, me cuenta. Es que qué mujer, ¿cómo? Oye, cada vez canta más bonito, ¿eh? Muy bonito. Y qué buen espectáculo. A mí el otro día que vino me hizo llorar, de veras, con un sentimiento y una base. Muy bien, es una gran artista. Y tú siempre me haces muy feliz. Yo te quiero mucho. Ya no entraste gritando, te amo a De. Pero ahorita que me vaya te grito. Por favor. Y gracias por todo. A ti, te quiero mucho. Entonces, el disco, por ahí anda, ya se agotó. ¿Qué pasa? A su lejos tres. A su lejos tres. A su lejos tres. Primer lugar en ventas durante dos semanas. Y 25 de marzo te presentes en el Lunario. Sí, mi rey, muchas gracias. Hay que ir. Están invitados. Vamos, rey. Vamos a escuchar la otra parte de ahí. Ah, 28, 28, la gran. Bueno, esa cuando estaba dormida me levantaba de chiquita. No me digas. Y el himno ya se lo aprendí. No podía acabar la entrevista. Vámonos. Vámonos a ver a Seriani. Cada pinche entrevista es lo mismo. ¿Y a cuántos años ya pasaron? 33. Banda hasta mañana. 33 años. 33. Vámonos a ver. . Ok. Gracias.